23 puentes sufrieron daños por las fuertes corrientes causadas por las lluvias. Entre ellos, el puente Pasaquinita en Santa Rosa de Lima, en La Unión. También el puente que se encuentra sobre el río Titihuapa, que conecta cabañas con San Vicente. En algunas de estas infraestructuras ya comenzaron los trabajos de reconstrucción, aseguró el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. En el caso del puente sobre el río Titihuapa, vamos a colocar una estructura temporal que de hecho ya iniciamos. Hemos subido diferentes fotografías, videos a redes sociales, donde hemos empezado uno con la recuperación del puente, de las piezas del puente. Vamos a ver qué podemos recuperar de ellas. Dos, con el traslado de un puente temporal que tenemos desde el Ministerio de Obras Públicas para colocar en la zona. Y tres, pues con la identificación de cualquier daño e intervención que tengamos que hacer para la colocación de este nuevo puente. Enfatizó que la zona oriental fue la que más daño recibió. Principalmente por el desbordamiento del río Grande de San Miguel, que ha tenido grandes afectaciones, y que todo el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, ha estado trabajando a través de la Comisión Nacional de Protección Civil, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, Gobernación, para poder garantizar que la población que vive en zona vulnerable, que vive en zona de riesgo, pues pueda estar en una zona más segura, en un albergue. También mencionó que en varias carreteras hay taludes inestables que podrían causar daños a las vías o a las personas que transitan a diario. Debido a la cantidad de agua que hemos tenido acumulada en los suelos, no tenemos que bajar la guardia. Es importante que toda la población haga conciencia y en la medida de lo posible guardemos las precauciones del caso. Nosotros vamos a estar trabajando, toda la Comisión Nacional de Protección Civil, primero en proteger la vida de toda la población salvadoreña, que es lo más importante sobre todas las cosas, y después de todos los daños que se han dado, comenzar con la reconstrucción y mejoramiento de la infraestructura que ha sido dañada. Rodríguez dijo que debido a la cantidad de agua acumulada, el suelo está inestable, por lo que hizo el llamado a la población a mantener las debidas precauciones en las zonas de alto riesgo. ¿Tienes problemas en las vías urinarias? ¿Cálculos en los riñones? ¿Vejiga o en la próstata? Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabéll Caña, cirujano urólogo, especialista en Infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga ureteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en calle Dr. Federico Penado y 7ª Avenida Norte, número 44, barrio La Mercedo Zulután, llámenos 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Rusbel, número 401, local 24, tercer nivel, llámenos 2645-2924. Clínica Urológica, Dr. Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano urólogo.